Vamos a salir del fondo y vamos a salir adelante, sí, así es, gracias. ¡Oriente Descendido! ¡Oriente Descendido! ¡Oriente Descendido! ¡Oriente Descendido! ¡Plumen Descendido! ¡Oriente de Primero! Se equivocó el amigo, nosotros nunca vamos a descender. ¡Purecito! La verdad. A mí me pasaría. ¡Purecito! La verdad. A mí me pasaría. Más que feliz, ya era hora de que el equipo tenga su levantada y estar donde se merece.